Mirándome, te veo conmigo, arreglándote Subo las ganas, no te puedo ver, me pasas, pasas, saltas No te puedo leer aún contigo, mi actitud para ser Me la insidia, una forma de ser Mis caminos te llevaron a los del mundo Son palabras que me trajo por todo, me dicen perdón Y aunque quieras entender y saber por qué Siempre termino con mis brazos actualmente No, 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 no... Música 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 Música